Vamos con algo verdaderamente importante, porque la ley 31.622, destinada a combatir el tráfico ilegal de especies, ha llevado a la criminalización de pescadores peruanos, dejando a miles sin trabajo y además perjudicando la pesca industrial. Expertos han advertido que es urgente aclarar que esta norma no debe aplicarse a quienes realizan actividades legales en el mar. La pesca industrial es vital para la economía peruana, proporcionando empleo y alimento a miles de familias. Sin embargo, la reciente aplicación de la ley 31.622 ha generado preocupación entre los pescadores, quienes ahora se enfrentan a la criminalización de su actividad legal. El artículo 31.622 se da con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales. Y con la modificación de ese artículo, incorpora un párrafo donde, en la disposición completaria final, que dice cuando la imputación penal se refiere a la participación de la gente como integrante de una organización criminal prevista en el último párrafo del artículo 309 del Código Penal, La investigación y juzgamiento se rige por lo establecido en la ley 30.077, es decir, la ley contra el crimen organizado. Hemos visto, lamentablemente, que eso se ha aplicado ya en una embarcación, en una embarcación de propiedad de pesquera Jaidú, en la embarcación Mariana B. Y lo que nos llama la atención es la aplicación de esta ley en una actividad netamente legal. César Córdoba, abogado asesor del Sindicato de Pescadores José Olaya Balandra, enfatizó que hay una clara distinción entre una infracción administrativa accidental y el tráfico ilegal de vida silvestre y marina. La aplicación de esta ley ha conllevado a la extinción de dominio de embarcaciones, dejando sin trabajo a sus tripulaciones y perjudicando la producción pesquera nacional. Acá se pueden conjugar dos elementos básicos. Uno es la satanización mediática de la pesca industrial, por los medios de comunicación, lógicamente con intereses particulares. En este caso, por ejemplo, Oceana, o la ONG Oceana, que para ellos no quisiera que exista la pesca industrial. Pero habría que decir que la pesca industrial está regulada por la ley general de pesca, está legalizada por la ley general de pesca, y entendiendo la particularidad de esta actividad, todavía que es una actividad extractiva, pero no visible. O sea, no se puede advertir el tamaño de la especie que se va a capturar. Se echa las redes al mar y no hay instrumento capaz de medir cuál es el tamaño que va a predominar en ese cartumen que está pescando. Entendiendo esa particularidad, la ley general de pesca establece una serie de prohibiciones en cuanto a la talla, pero son sanciones de tipo administrativo, entendiendo que deliberadamente no está sacando pesca juvenil. Y también hay que tener en cuenta que esa ley va, en todo caso, para zonas que están vedadas. El impacto de la ley es evidente, con tres grandes pesqueras industriales ya sufriendo procesos de incautación. Córdoba advirtió también que es urgente que el Estado reconozca la realidad que enfrentan los pescadores, aclarando que la ley debería enfocarse en los verdaderos criminales, y no en quienes operan legalmente, en la extracción de recursos hidrobiológicos.